Bueno... Hijo de cuota Ohhhh, me quedo con las ganas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Una golpiza Una gran golpiza Venga Nooo Bueno, José, no he ido por el turbo Porque pensaba que lo ibas a coger tú Y no vas A mi me han mandado volando, eh Y además tengo mucho turbo Tengo 83 Ya, pero como siempre lo coges Pues... le has cagado ¡Dale! Está fallo, está fallo No, me recorro todo el campo para nada ¡No! ¡Hijo de cuota! ¡Bien! ¡Vamooos! Todo empezó intentando yo reventar a ese No, y lo reventé yo Ha salido bueno ¡Oh, no! ¡No! 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 He hecho literal Y quien te ha dicho que eres competitivo No ha hecho literal No, pero aquí más Aquí, sí En el otro Si, tu intentas utilizar Y la cagas Por allí puede... Dentro ¡Hijo! Que ha sido eso Va a puti, va a puti, va a putar, va a putar ¿Quién coño? No sé quién es para atrás No sé quién es para atrás ¡Muao! ¡No! ¡Joder! ¿Qué hacen? ¡Lul! ¿Qué ha pasado eh? Que me han dado dos salvadas ¡Lul! ¡Ven, ven, ven! ¡Va por un piso! ¡Ha faltado poco! ¡Ve tú, chofas! ¡No! ¡Oh, hijo de puta! ¡Por los pelos! ¡No! 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 ¡No!